Paje de El Salvador nació en redes sociales, somos un movimiento que estamos haciendo un llamado a la paz. La violencia nos afecta gravemente y como jóvenes nos sentimos comprometidos por llamar a toda la población a que participe. Sabemos que la violencia es un tema que nos preocupa mucho y creo que para tener verdaderos resultados, para ver cambios significativos en nuestro país, debemos de involucrarnos todos. Y es por ello que como movimiento estamos haciendo el llamado a todos los jóvenes, a toda la población, a estudiantes, a maestros, a todos a que se involucren. Es importante que desde jóvenes y que todos estemos conciencia de que la situación del país está difícil. Asistir a ese tipo de eventos es como para hacer conciencia de que necesitamos mejorar la situación. Que necesitamos caminar en paz, caminar tranquilos, sentirnos seguros, que es lo que ya no tenemos. Recordemos que la paz depende de cada uno de nosotros y la violencia es un tema que nos afecta mucho y es por ello que debemos de involucrarnos.